Terminó la jornada 1 de la apertura 2018 y hubo partidos bastante buenos y parejos. El día de hoy les traigo los resultados, los goles y la tabla general de la primera jornada de la apertura 2018. Esto es HOMEFUT, ya empezamos. El primer partido del torneo fue entre los Pumas y el Veracruz, un partido en el cual los Pumas estuvieron dominando. Al minuto 37 en un tiro de esquina el balón le llegaría a Felipe Mora que de cabeza empujaría el balón para poner el 1 a 0. Al minuto 45 el árbitro marca una falta dentro del área sobre Carlos González y Pablo Barrera anotaría el penal. 2 a 0 ganaron los Pumas que la verdad jugaron bastante bien. El siguiente partido lo disputaron Atlas y Querétaro, un partido en el cual Atlas dominó desde principio a fin, aunque el gol nunca cayó. A los últimos minutos el árbitro marcaría un penal para el Atlas, pero Juan Vigón lo fallaría, Thiago Olpi lo atajaría. 0 a 0 terminó este partido que la verdad dejó mucho que desear. El sábado la máquina derrotó al Puebla en su regreso al estadio Azteca. La máquina era el equipo que más proponía en la cancha, pero sería hasta el minuto 81 que Andrés Rentería de cabeza anotaría el primero. Al 90 un penal bastante polémico sobre Cauterucho que Caraglio anota para poner el 2 a 0. Por último gran jugada de Misael Domínguez y de Elías Hernández que termina con un increíble golazo para sellar la victoria 3 a 0 sobre la máquina y volver a generar esa ilusión de cada torneo. El Pachuca recibió a Arrayados en el estadio Hidalgo. El partido terminó 1 a 0 con un solitario gol de Avilés Hurtado. La verdad este gol se lo comió completamente Poncho Blanco. En uno de los mejores partidos de la jornada los Cholos y la Chivas se enfrentaron. El primer tiempo nos dejó sin anotaciones, pero arrancando el segundo tiempo en un tiro de esquina, el balón le llega a Juan Martín Lucero que de cabeza anota el primero para los Cholos. Pero tan solo 4 minutos después el nuevo refuerzo del rebaño José Van Ranking anotaría el 1 a 1. Por último al 75 un cabezazo dentro del área de Martín Lucero que le llega a Ignacio Rivero que empuja el balón para darle la victoria a los Cholos de Tijuana. Los Tigres recibieron a la Fiera de León. Los primeros minutos estuvieron bastante parejos hasta que llegaría al minuto 38. Lucas El Arayán cobraría este tiro libre y marcaría un golazo para darle la ventaja a los Tigres. Al 58 servicio de Lucas El Arayán que Guiñac remata de cabeza para sellar la victoria 2 a 0 de los Tigres. El domingo en el estadio Nemesio 10 el Toluca enfrentó a Monarcas Morelia. El partido del primer tiempo nos dejó 0 a 0, pero arrancando el segundo tiempo Alexis Vega le da un gran paso a Canelo que se barre para batir al portero Sosa y poner el 1 a 0. Al 90 tiro libre para Morelia que cobra Diego Valdés y Loesbo remata de cabeza y manda el balón al fondo de las redes. ¿Pero qué pasó? El árbitro marcó fuera de lugar, pero mientras los jugadores estaban celebrando, Talavera cobra el tiro libre, se la da Zambuesa que se va solo a la portería, dispara pues sin portero y marca el 2 a 0 para el Toluca. En el estadio Corona Santos Laguna recibió a Lobos Buar. Arrancando el partido Lobos se pondría en ventaja con este golazo de Brian Ravello. Al minuto 47 llegaría Brian Lozano con una volea a empatar el partido a 1. Y por último el delantero uruguayo marcaría el gol de la voltereta para el Santos. La jornada 1 terminó con el partido entre el Necaxa y el América. Al minuto 35 Víctor Dávila conduce el balón y saca un potente disparo de fuera del área inatajable para Marchesin. Al 70 Ibargüin se la cede a Roger Martínez el nuevo refuerzo del América que no se la piensa dos veces y saca un disparo para vencer a Hugo González. Aunque 3 minutos después Víctor Dávila se la da a Brian Fernández que saca un disparo y marca el gol de la victoria para el Necaxa. 2 a 1 ganaron los rayos. La tabla general terminó de la siguiente manera. 2 a 1 ganaron los rayos. Adiós.